bienvenido a un nuevo vídeo me gustaría que dejaras en los comentarios tu opinión acerca de este vídeo si te ha gustado y crees que alguien le puede servir no dudes en compartirlo si eres nuevo por aquí suscríbete y activa la campanita de notificaciones para estar al día con el contenido que comparto en el canal no olvides dejarnos un like no siendo más comencemos bueno aquí ya tengo transferido lo que es el diseño a una lámina de aluminio calibre 36 de acuerdo y voy a comenzar a dar textura en mis hojas con una micro carretilla como yo le conozco también se le conoce como carretilla perlé sale mira aquí se ve a contraluz por decirlo de alguna manera como deja esa pequeña textura la herramienta dependiendo del número de la herramienta es el calibre del troquel que va a marcar sale y vamos a comenzar por el lado del derecho esta vez vamos a hacerlo por el lado del derecho vamos a comenzar con los perfiles de nuestras hojas recuerda que el orden para trabajar es perfiles medios perfiles planchado y acocado o volumen sale por el lado del derecho vamos a marcar la nervadura de las flores de las hojas perdón todos de las hojitas estoy utilizando un gancho perfilador un poco grueso no es tan delgado y aquí mis líneas me permiten trabajarlas todas en una sola ira y por el revés sobre la superficie dura voy a perfilar las nervaduras puedes trabajar con esfera o con el mismo gancho perfilador o bien con la pata de cabra o con el esfumino de plástico de acuerdo aquí voy a ampliar un poquito más la toma porque he tenido problemas con lo que es la cámara pido una disculpa creo que aquí se observa mucho mejor lo que estoy haciendo es definir la línea que yo he marcado por ambos lados de esta la textura puede ser trabajada o no eso ya es opcional de cada cada uno de nosotros ahora aquí este trabajo no va a llevar perfiles este marco perdón no lo voy a trabajar con perfiles pero te apuesto cómo puedes trabajar puedes trabajar con la técnica de perfil o bien puedes adornarlo con lo que son las carretillas puedes trabajarlo con cualquier carretilla que tú tengas en casa yo estoy utilizando esta troceadora recta de acuerdo hay una que es inclinada o bien a esta también se le conoce como la carretilla de raya raya es por el revés sobre la superficie blanda vamos pasando lo que es la herramienta ejerciendo una ligera presión sobre el metal de esta manera y se va marcando perfectamente bien lo que es el dibujo de la carretilla repito puede ser la estrella puede ser la que marca el perfil como si estuviera troceada la que tú gustes este deja como que el como si troceamos el perfil pero de manera recta sale es muy fácil de utilizar si tu herramienta se llega a atorar puedes ponerle un poquito de lubricante para lo que son las puertas sale y aquí puedes bajar el metal de esta manera o bien dejarlo levantado eso ya es cuestión de gustos pero repito mi trabajo no va a llevar perfil no va a llevar este marco así que no me voy a enfocar tanto este es el diseño y pido una disculpa porque a la hora de desprenderlo lo rompí este es el marquito que yo que no voy a trabajar el diseño lo encuentras en pinterest lo que es lo que voy a comenzar a hacer es que voy a identificar cuáles son los pétalos sobresalientes de mi flor y primero voy a empezar con el centro de las flores por el derecho voy a marcar lo que vendría siendo el pistilo de la flor sale es un tamaño pequeño no es muy grande el proyecto y por el revés voy a definir por fuera sobre la superficie dura voy a por el revés marco lo que es la base del pistilo y por el derecho defino por fuera es decir que voy a trabajar con técnica de medio perfil voy a bajar los centros de la flor y este proyecto mide más o menos 17 por 13 centímetros si no mal recuerdo repito no es muy grande ahora sí voy a enfocarme primero en los pétalos que están encima de los otros y para eso me voy por el lado del revés voy a empezar a marcar voy con la primera flor en la parte de arriba y por el derecho voy a definir por fuera nuevamente voy por mi revés sobre la superficie blanca marco otro de mis pétalos y repito la operación defino por fuera este es un proyecto que es muy fácil de trabajar puesto que solamente vamos a trabajar o hemos trabajado con tres técnicas perfil medio perfil y abombado o volumen sale y primero vamos en las tres flores vamos a estar trabajando lo que son los pétalos uno encima del otro eso los vamos a trabajar por el revés y los vamos a definir por el derecho una vez que ya termine con esos pétalos que yo ya identifique ahora sí aquí me falta un trocito de pétalo ahora sí que es este chiquito y me voy ahora por el derecho voy a marcar la mayoría de mis pétalos todos mis pétalos que yo pueda marcar siempre y cuando no me estorbe yo sola y ahora voy por el revés y voy a definir por dentro de mi línea aquí que está a digamos te confundes de qué lado tienes que definir es importante que voltees tu aluminio y veas en qué dirección está tu pétalo aquí me faltó este pétalo que está encima de este otro entonces no pasa nada repito la operación este digamos que es un proyecto básico de medios perfiles como yo lo llamaría de acuerdo y aquí está mi flor mira aquí trae una parola que se está estas no las voy a trabajar ya directamente las voy a trabajar cuando tenga que dar volumen ahora aquí en la segunda flor mira este de aquí que esté de acá este chiquitito este de aquí inclusive la parte de abajo son pétalos que vienen uno encima del otro por lo tanto todos esos pétalos los voy a marcar por el revés y comienzo a definirlos por el derecho por la parte de afuera y voy por partes para no perderme en el diseño yo aquí lo tengo en lo que es un papel alba nene porque tuve que tomarlo en cuenta para mi base entonces aquí me comí una línea no lo transferí y bueno solo coloco lo que es el papel alba nene y marco la línea que me hace falta esta flor desconozco su nombre pero si alguien pudiese me dejarlos en los comentarios se lo voy a agradecer muchísimo nuevamente por el derecho defino por fuera y así lo voy a seguir trabajando de acuerdo recuerda por el revés marcamos sobre superficie blanda por el derecho definimos sobre superficie dura y es por fuera técnica de medio perfil corte 1 1 en 2 2 2 2 3 Gracias por ver el video.